¡Suscríbete! 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 Aplastando el horizonte, aplastando ciudades, aplastando los montes, la lluvia en la cara Ponen su leña espalda, chocando contra el viento, viene a ser que os dolben Tornado, 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 dormen, sed, dormen Alguien te va mejor, te cordilleras más, alguien te va mejor, te cordilleras más Cerco, torne, un vengaval, cerco, torne La fuerza no quiere alcanzar, el miedo no quiere alcanzar, la fuerza no quiere alcanzar, la gente no quiere volar Dormen, cerco, torne Dormen, cerco, torne Tornado, 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 tornado Como un vengaval, como un vengaval, como un vengaval, como un vengaval, como un vengaval Le quieren atentar, romper la fuerza, doblar la voluntad El jardín salvaje, el jardín salvaje, de su corazón El jardín salvaje, de su corazón El jardín salvaje, un vengaval Más allá del mar 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 ¡Se va a ganar tu corazón!